Terminó el día 4 de Qatar 2022. La jornada comenzó con un pálido 0-0 entre Croacia y Marruecos. A pesar de que el equipo europeo tuvo más la iniciativa de acercarse al arco de su rival, no lograron vulnerar la portería del equipo africano que sacó un punto valioso por cómo se dio el trámite del encuentro. En el complemento de ese grupo, Bélgica derrotó por la mínima diferencia a su similar de Canadá con una anotación al minuto 44 de Michi Batshuayi. El portero del Real Madrid, el belga Tiwaut Courtois, se hizo héroe atajando un penal que sirvió para ratificar los tres puntos de su selección. De esta manera, los belgas lideran la zona con tres puntos. Después se encuentran en Croacia y Marruecos con cero puntos y en el fondo de la tabla pasa Canadá sin ningún punto. Y nos devolvemos para hablar del grupo E, donde se dieron las dos noticias más importantes del día. Primero se presentó la segunda gran sorpresa del Mundial porque Japón le ganó dos goles por uno a la selección de Alemania que había arrancado ganando, pero de esta forma nuevamente una selección de la eliminatoria de Asia derrota a uno de los favoritos para ganar el campeonato del mundo. Además, España protagonizó la, hasta ahora, goleada más larga de todo el campeonato al propinarle un contundente 7-0 a Costa Rica. Con una superioridad indiscutible, el Kinder de Luis Enrique dio un fuerte golpe sobre la mesa que pone a más de uno a hablar de España como uno de los candidatos a ganar el título. Según el estadista deportivo español Mr. Chip, la selección europea completó 549 pases en el primer tiempo, rompiendo así un récord mundial del equipo que más pases ha completado en un tiempo en toda la historia de las Copas del Mundo. Con estos resultados, el grupo E queda liderado por España con tres puntos, le sigue Japón con los mismos tres puntos, pero los españoles le sacan la ventaja por la diferencia de gol y en el fondo de la tabla se encuentran Alemania con cero puntos y Costa Rica con los mismos cero puntos, pero con una diferencia de gol de menos siete goles. Mañana se jugarán los partidos correspondientes a los grupos G y H de la Copa del Mundo.